Decidí apoyar la repepena porque... ¡Chamaca, ya bájese! Porque me gusta apoyar los proyectos nuevos y sobre todo la narración se me hace muy interesante. Sigan a la repepena. Trejo se esforza mucho haciendo todas sus cápsulas. Un saludo para nuestro director Trejo. A ver, un besito. Un besito, por favor. ¡Suscríbete al canal!